de un día quince hay diversión Les decía que viernes, viernes de darle tu energía a las personas que amas, inicio del fin de semana. Este tiempo libre que tengas sábado y domingo, dedícaselo a tus familiares y amigos más allegados. Suelta un momento el celular. Recuerda que la tecnología siempre estará, pero aquellos a los que amas un día partirán. Y si no parten ellos, pues partes tú, así de sencillito, aunque suene cruel. Gracias por continuar con nosotros. Ha llegado el momento de nuestra entrevista central y hoy viernes, como fin de semana, pues tenemos un joven aquí, oriundo de San Francisco, de Macorís, cantante urbano. Enger DTL. Bienvenido, Enger. ¿Cómo estás? Claro que todo bien. Gracias, Leo. Enger, he estado viendo tus cortes musicales, son agradables. Pero primero déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes en la música y qué te hizo el querer dedicarte a esto? Llevamos como seis años por ahí, más o menos. ¿Y qué te hizo a ti pensar? ¿Hubo algún detonante que tú dijeras, bueno, yo quiero dedicarme a la música? Bueno, la sed de crecer, de ser grande, como de querer llevar mi país a lo grande, tú entiendes. Representarnos a nivel internacional, quieres decir. Sí, eso siempre me ha gustado desde siempre, la música. Ok. Un top three de esos ídolos que tú tengas en la música urbana, o quizás no música urbana, sino en la música general. Las tres personas que más te han influenciado para tú estar hoy en día en este mundo. Bueno, bueno, se puede decir que... ¿Cómo te digo? Alguien que te guste mucho, que te guste su música, que te apasione, o que más bien como que te dé ganas de tú salir adelante y de tú dedicarte a lo mismo que esa persona. Yo escuchaba mucho antes, yo admiraba mucho antes a Fuego. ¿Tú sabes quién es Fuego? Sí. ¿Una vaina? Sí, sí. Ese mismo. No sé cuál más ahora mismo, porque no... ¿El alfa? Si yo hiciera Ben Ball, lo admirara, pero no. ¿Un psicólogo? Sí, puede ser, músico. De las mujeres, quizás una Nati Natasha, por ejemplo. Ah, sí, Nati Natasha Dura. Bad Bunny. Sí, Bad Bunny. Tú no ves los risos. Exacto, porque te ves los risos. Es que pensé en un momento, bueno, quizás puede ser que el muchacho esté inspirado en el estilo de Bad Bunny. Sí, puede ser, puede ser, pero no se sabe. Hay que crear su estilo, tú sabes. Claro que sí, yo soy partidaria de la originalidad, más que otra cosa. O sea, estás promocionando un sencillo actualmente. Háblanos un poquito sobre esto. Ese sencillo se llama Más Que Enamorado. Es un reggaetón, tú sabes, para la mujer y así, para un reggaetón fresco, una vaina. Más Que Enamorado, lo escribiste, ¿escribes tu propia música? Sí, yo mismo. Lo escribiste tú mismo. Sí. Hace mucho tiempo, ¿cómo te surgió? Estabas sentado pensando en alguna chica por ahí, en alguna novia, y dijiste, déjame escribirle esta canción. No, no, tú sabes que a uno le llega la musa así, sin querer, tú sabes. De un momento a otro. De un momento a otro. ¿Qué tú estabas haciendo en el momento que te inspiraste para escribir Más Que Enamorado? Sí, yo te digo, tú no me lo crees, pero yo no lo voy a decir en el aire. ¿No lo quieres decir en el aire? No, que no lo puedo decir. Ah, ok, que no lo puedes decir en el aire. Mira, Luis, para que tú veas, no lo puedes. No, porque es medio incómodo. Ah, bueno, está bien, no te preocupes. No es nada malo. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo tienes escribiendo tus canciones? Bueno, yo te dije que tenía como seis años, por ahí. En la música. Yo tengo desde muchos años escribiendo, desde la escuela, quién sabe. ¿Recuerdas el nombre de la primera canción que escribiste? Yo creo que desde... ¿Cómo es? Ajá, el nombre de la primera canción que escribiste, ¿lo recuerdas? Desde que te conocí, yo creo que... Desde que te conocí. La primera que yo grabé fue eso. ¿Y le escribiste a una muchachita del colegio, de la escuela? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí, le escribiste a una muchachita del colegio. Sí, sí, porque tú sabes que cuando uno es muchacho, uno... ¿Tú me entiendes? Sí. Uno hace su vaina. Pero, ¿cómo así? ¿Qué vaina? Como que uno hace su vaina, ¿cómo así? No, que uno dedica canciones, va, envía cartas y todo eso. ¿Tú enviaste, enviaste canciones? O sea, ¿escribiste canciones y se las enviaste? ¿Alguna muchachita, alguna niña en el colegio, adolescente? No, yo sí envié cartas, pero no diqué canciones. No canciones. Todavía cuando eso yo no había descubierto mi pasión por la música. Ok, sí, porque me dices que tienes seis años ya en la música. ¿No harías dembow algún día? Yo tengo un dembow, un par de dembow grabados. ¿Tienes uno? Ok, porque me mencionaste que hacías música urbana, pero no dembow. Pero estamos esperando como el momento de, tú sabes. De lanzarla. O buscar una colaboración, tú me entiendes. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Con el que venga, que tenga como un proyecto. No, pero dame un nombre, dame un nombre, dame un nombre o dos. Tú dices, bueno, a mí me gustaría hacer una colaboración nacional, nacional. Si tú mencionaste el alfa. Aparte del alfa. Aparte del alfa, bueno, no se desiste porque hay muchos. Braulio Fogón, puede ser. ¿Quién más? Cualquiera que esté pegado y sume a mi carrera. Cualquiera que esté pegado y sume a tu carrera. O sea, que no por admiración. Y que haya química también, porque tú te metes a un estudio con cualquier, vamos a decir, con cualquier loco, y hacen una, tú me entiendes. ¿Una qué? No te puedo decir, porque después estoy ofendiendo un género, tú sabes. Hacen algo que no te guste. Ajá, tú me entiendes. Porque si yo voy a hacer una canción, tiene que ser con un sentido, no, de que, pues decir una palabra y ya. Que lleve un mensaje, no, sino que lleve como una historia. ¿Qué tú opinas sobre esas canciones que denigran a las mujeres, que son explícitamente, muy explícitas en el ámbito sexual? Bueno, bueno, yo hago un contenido que es, tú sabes, es para las mujeres, pero no es de que es ofensivo para las mujeres. Es un contenido que lo puede escuchar todo el mundo. O sea, lo puede escuchar, tú lo puedes poner ahí, tú lo puedes poner ahí y tú lo puedes escuchar cualquier niño, cualquier cosa y se lo aprenden y no, tú sabes. Que no es nocivo, no es nocivo. Eso está muy bien, porque tú sabes que la música urbana actualmente es el medio que los jóvenes tienen para salir, o el medio más importante, poder decirlo de alguna manera, que tienen los jóvenes dominicanos, los jóvenes de los barrios, para salir de los mismos, para, como tú dices, echar adelante, para ser grande. Y es bueno que empiecen a limpiar un poquito sus letras, que empiecen a ser un poquito menos sexualmente explícitas y que no denigren tanto al género femenino. Recuerden que ustedes todos, tú joven, ustedes salieron de una mujer y no es bueno pues denigrar a las mismas o denigrarnos, me incluyo, porque obviamente pues yo soy mujer y me gusta la música urbana, siempre y cuando tengan unas letras un poquito más limpias. Y yo sé que cuando empiecen a hacer letras un poquito más limpias, el público la va a consumir, porque si no hay de otra, pues lo van a hacer. Pues vamos a escuchar tu sencillo, más que enamorado, señor director, por favor, pónganos el video del joven para nosotros deleitarnos con esta música urbana. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.